La importancia de Jacqueline Dupré para ti, porque ya tienes de alguna forma iniciado de un boxeo para células de otros planetas, ya había esa, imagínate que Jacqueline Dupré ya entrava y parece que eso ya ven de antes y ahora marca como un diálogo a dos esta peça. ¿De dónde es que viene ese interés por Jacqueline Dupré y por qué? Jacqueline me parece que encarna a la perfección el conflicto terrible entre la materia y el espíritu, que eso era lo que abordaba en Boxeo para células y planetas, ese conflicto aterrador cuando el cuerpo está por encima de la voluntad del hombre y ese conflicto entre la posibilidad de crear belleza y la destrucción y el agotamiento de un fulgor, la extinción de Jacqueline Dupré que está tan relacionada con lo injusto. A veces parece que los mejores están destinados a morir para que sobrevivan los mediocres y los imbéciles. Entonces es algo que por una parte me aterra y por otra parte me desasosiega esa especie de injusticia natural de la naturaleza cuando el cuerpo viene a masacrar la belleza. Y esa es lo que me atrae y también me atrae su manera de interpretar la música, por supuesto. Y además, algo, este diálogo que yo inicié en Boxeo para células y planetas, pues lo he trasladado o me parecía ahora el momento adecuado para hablar de mi propia derrota personal. Y ha sido como mi vehículo, mi interlocutora, a través de ella yo he hablado de mi propio dolor, ¿no? Y la he utilizado un poco como un cable, ¿no? A través de ella me he ido, he podido expresar mi propia angustia, mi propia decepción. Por otra parte, una decepción con el mundo de los vivos me hace acercarme al mundo de los muertos. Una profunda decepción cuando estás muy dañada, cuando te han arruinado la vida de alguna manera, haciéndote daño, pues empiezas un camino de desconfianza brutal. Y sinceramente me apetecía tener como interlocutora una muerta. ¿Cuál es la decepción ahora con los vivos? Y que dolor es esta tu ahora? Porque de alguna forma esta experiencia de dolor de vida como sólo posible nesta frontera de perigo, de limite, tiene marcado o tu trabajo. ¿Qué es específico neste? ¿Qué dolor más es esta? ¿Qué limita más a ese? ¿Qué decepción os vivos te fizeron más de lo que en tu vida anterior? Más antes que ahora, quieres decir? Digo más... ¿Por qué ahora, no? ¿Qué es específico ahora? ¿Qué dolor específico es esta? ¿Qué sofrimiento específico es este, de este momento y de esta peça? Porque estas obras son obras sobre dolor. Sí. Sí, siempre he reflexionado sobre el dolor porque me parece, hablar del dolor y del sufrimiento me parece algo revolucionario y algo que es una batalla contra la banalidad y la vulgaridad en la que, bueno, con la que intentan controlarnos y hay una especie de integrismo de la banalidad y un discurso de la banalidad, un discurso intelectual incluso, ¿no? Como arma arrojadiza contra todo lo que es profundo, sensible, bello. Y para mí hablar del dolor es algo revolucionario y hablar de los sentimientos más profundos es algo revolucionario y es una patada al culo a la banalidad y a la vulgaridad. Y sí que he estado presente siempre en mi obra. Siempre lo he hecho pasar a través de mis sentimientos. Pero en esta ocasión se ha concretado muchísimo más, ¿no? Porque también se van acumulando capas, llegas a un límite en tu vida y trabajas con ese desgarro interior, ¿no? Llegas a un no puedo más. ¿Y qué es que tú no puedes más ahora? ¿Qué es que tiene que ver con esa cuestión de edad? Sí, cuando ves que... Cuando tú intentas dar tus mejores sentimientos y cuando esos sentimientos, quiero decir, cuando intentas dar lo mejor de ti y a cambio de eso recibes una patada, a cambio de eso recibes daño, a cambio de eso recibes agresión y el único resultado que tiene... pues esos... tus mejores sentimientos, las únicas consecuencias que me han traído han sido que me han jodido la vida, ¿no? Y cuando lo ves muy claro, pues decides trabajar con el odio. Y es lo que yo digo, ya me parece que... a veces me da la impresión de que ahora mismo no tengo nada más que odio, que ira... y no puedo trabajar con otra cosa. Antes he trabajado con el amor, pero... Sí, es también un amor mucho... Sí, bueno, claro, yo vivo las cosas intensamente, si no me parece que mejor... bueno, desaparecer, no me interesan las relaciones mediocres. Pero cuando te encuentras con una sociedad egoísta, cobarde, mediocre, y tus mejores sentimientos son masacrados y el amor que quieres dar es masacrado y a cambio de eso recibes daño, pues a partir de ahora prefiero trabajar con el odio, ¿no? Y no quiero negar tampoco mi capacidad para odiar. Tengo una capacidad para odiar inmensa. Tengo una capacidad de odio infinita. ¿Mas que es igual a tu capacidad para amar, o en este momento no tienes mesmo... No, porque ese... o amor, esa intensidad en ti, imagino yo, está en esas dos dimensões. ¿O adiós amores que ya están muy claras? Claro. ¿Como vivíamos, de alguna forma? Sí, 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 sí. Además, quiero decir que uno siempre intenta dar su mejor parte, ¿no? Pero en el fondo también son sentimientos que nos pertenecen y que también los puedes amasar y los puedes transformar en objeto estético y los puedes transformar en algo bello. Para mí era importantísimo transformar el odio en belleza. Y, bueno, con esta pieza, a través de Jacqueline, intento transformar ese odio en algo bello, ¿no? ¿Y de qué belleza estamos a falar? Porque acho que se calhar no es la belleza que las personas también se convencionaron de forma simplificada y banal y redutora, de pensar belleza. ¿Qué belleza es esa? Pues es la belleza que viene a hacer justicia, ¿no? Creo que cuando el mundo se convierte en algo injusto y cuando el mundo se convierte en algo injusto la belleza viene a hacer justicia. Es una de las formas de la justicia. Y para mí es algo muy profundo y es algo... Cuando me hablan de la transgresión, por ejemplo, para mí la transgresión no está asociada al escándalo, al escandaloso. Para mí la transgresión tiene que ver con las profundas conmociones del espíritu. Y la belleza es ese momento de profunda conmoción ante lo inexplicable, ante lo inefable. Generalmente las grandes emociones proceden de lo inexplicable, ¿no? Y de territorios confusos, oscuros, misteriosos. No trabajé esta pieza con un guión muy determinado. Le di mucha oportunidad al misterio. Gracias. Gracias.